El señor Guerra me dice que siendo las 19 horas 10 minutos ya estamos comunicados con nuestro compañero Gustavo Simpson, Gustavo Simpson es economista y vive del otro lado de la cordillera en la región del Bío Bío, en la octava región de Chile. Muy buenas tardes Gustavo, muchas gracias por el contacto. Buenas tardes Manuel, gracias a ustedes, cariño y saludo a las compañeras que están ahí contigo. Bueno, hoy te cuento, estoy solo porque la profesora Valdés, quien es que me acompaña, está cursando la enfermedad del dengue, así que y a la compañera RAPO la vamos a tener telefónica telefónicamente. Pero entonces le dan los saludos cuando las vea. Ah, exactamente. Bueno, Gustavo, lo primero que te quería consultar es lo siguiente, ¿cómo viste, cómo estás viendo, cómo la están viendo ustedes, la realidad de aquí, de la República Argentina y esta última manifestación enorme que hubo el domingo próximo pasado? Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos sentido un poco de envidia sana por la organización que ustedes son capaces de disponer, ¿no? Cuando la CGT y las demás, las organizaciones de trabajadores y las distintas organizaciones sociales se ponen de acuerdo y se juntan en una causa común, la tierra tiembla, ¿no? Por lo menos la tierra argentina tiembla. Yo no quisiera estar en los zapatos del chascón que tienen de presidente porque yo creo que nada bueno le augura en los próximos tres a seis meses. Simplemente creo que se va a desestabilizar todo, que van a terminar rompiendo la alianza que lo llevó al poder y van a terminar todos peleados y cada uno para la casa. Entonces ahí va a irrumpir nuevamente la organización social, la organización sindical, etcétera, y bueno, ahí serán otros cinco pesos, ¿no? Eso es más o menos lo que yo veo a grandes rasgos. Ahora de la marcha del otro día, la envidia sana se me transforma en triple envidia sana porque acá no somos capaces ni siquiera de juntar unos cuantos miles de personas para apoyar al gobierno de Boric con todas las cosas, las infamias que se están haciendo y nada, seguimos peleando por cuál bandera es más roja o quién tiene el mejor lapicero para firmar. Yo no veo nada muy bueno por acá a un mediano plazo, pero sí creo que Argentina puede dar un golpe sorpresivo más adelante que pudiera reequilibrar la fuerza, la correlación de fuerza, no solo en Argentina, sino que también arrastraría al resto de los países de Sudamérica, por lo menos. Esa es mi esperanza y con eso quisiera yo tener fe y pedirle a todos los dioses y a los no dioses que crucemos los dedos y eso ocurra pronto, pero no veo una una pronta estabilidad, a menos, a menos, claro, que los militares vuelvan a la represión de los años setenta y ya eso sería otro cuento, ¿no? Yo creo que está un poco lejos de eso. Sí, pensamos lo mismo. Ahora, ¿qué me puedes decir de esa protesta que hubo en Chile, una protesta nacional en apoyo a Palestina, ¿no? Y al reclamo de romper las relaciones con Israel. ¿Qué tal importante fue? Yo creo que fue bastante numerosa para lo que significa las relaciones internacionales en el movimiento social. Acá en Chile poco acostumbramos a manifestarnos por causas de otros países porque somos medio egocéntricos, entonces pareciera que no, que lo que ocurre alrededor de nuestras fronteras es cosa de los otros países, no nuestros. Entonces, ahí hay versiones encontradas, un importante número, pero que sigue constituyendo una minoría. Estamos apoyando a Gaza así incondicionalmente, pero además, además exigimos la renuncia del embajador de Israel, que es un tipo no solo desagradable como persona, sino que es además un hombre que se ha caracterizado por ofender al país, por ofender a las autoridades, por decirle a todos los que no piensan como los sionistas que somos todos gente mala, que no apoyamos a los judíos y hacen esta confusión tremenda entre el sionismo y la religión judía. Entonces, ahí hay toda una tergiversación de los de los hechos. Ahora, en cuanto a la asistencia, pues bastante numerosa, como digo, yo diría que es más impactante que algunas pequeñas manifestaciones que se han hecho para apoyar al gobierno de Boric. Entonces, eso da cuenta que hay un sentimiento de mucha solidaridad con el pueblo palestino, pero que no se traduce en nada concreto. Las autoridades acá están muy reticentes a pedir, a declarar persona no grata al embajador israelí, o a cortar relaciones con ellos, o ser más severos en la ONU. Entonces, han ido como furgón de cola apoyando a algunos otros. La única manifestación que hubo contundente fue que en la primera solicitud de alto fuego en Gaza, que la propusieron los africanos, Chile fue uno de los pocos países no africanos que se alineó en esa postura, pero después ha tenido una una conducta un tanto ausente. Claramente hay intereses económicos de por medio. Nosotros hace poco tuvimos la exposición de la ciudad, de la aviación y el espacio, una feria bastante importante, y se pidió expresamente que no participara ninguna empresa israelí, y eso generó acá un despelote interno, porque por supuesto a la derecha hay gente de centro izquierda, incluso, no sé, se escandalizaron, dijeron que íbamos a perder todo, etcétera. Pero no es nada más que la misma campaña de siempre a la que ya estamos acostumbrados, campaña del terror, ¿no? Claro. Nos asustan por cualquier cosa. Claro. Esa es un poco la situación con Palestina. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, que es que ordenaron detener al al exdirector de la policía, ¿no? Por causa de lavado de guita. Efectivamente, ahí hay un escándalo de corrupción inmenso que se suma a los juicios que se están ejerciendo en este momento contra comandantes en jefe del ejército, que son tres o cuatro, los tres últimos directores generales de carabineros, que es la policía uniformada, otras autoridades militares, y este, en el caso de la PDI, que es la policía de investigación, es una policía de civil, es bien curioso porque el anterior director general también fue formalizado y también está siendo investigado por lavados de dinero y otro que hacer. En el caso del último que fue, al que se le pidió la renuncia, no formalmente, sino que la ministra del interior le dijo mejor renuncia antes que nosotros le pidamos la renuncia, que políticamente es más feo, ¿no? Y él es obligado a presentar la renuncia y entre los delitos que se le impugnan es fundamentalmente haber revelado secretos de las investigaciones que se hacían a un abogado muy muy famoso acá en Chile, Luis Hermosilla, y que que tramitaba causas de de Sebastián Piñera. Entonces... Te estoy escuchando muy bajito. Ah, ahí está. Te estaba escuchando muy bajo, Gustavo. Perdón, no te entendí. Que te estaba escuchando muy bajo. Ahora sí está bien. Ya, sí. Y como decía entonces, la causa más importante que se le imputa al ex director es el revelado de información de causas en las que estaba el gobierno de Piñera con varios de sus ministros, pero además altos personajes a las autoridades de la derecha, de Chile Vamos, que están involucrados en malversación de fondos a nivel comunal, municipal. Y esa filtración entonces permitió o ha permitido ir postergando la imputación a estos delincuentes de cuello y corbata. Entonces ahora estamos en que el nuevo director garantizó en el discurso, por cierto, que ya no se iban a repetir actos de corrupción y que la institución iba a colaborar tanto con el gobierno en lo que corresponda y con mayor razón en los tribunales para que la cosa se determine de una vez. Ahora, cada vez que hay alguno de estos escándalos de altas autoridades, siempre salen con el cuentito de que se trata solo de personas y no de las instituciones. Y lo cierto es que las instituciones acá no funcionan tan prístinamente porque, no sé, a el cabo y sargento de distintas ramas de las fuerzas armadas detenidos por tráfico de droga, por robos, por hurto en supermercados, por choques en estado de debilidad. Es decir, una serie de delitos que, por ser precisamente funcionarios públicos y de pertenecientes a las fuerzas armadas y de orden, no debieran existir, ¿no? Por razones obvias. O sea, uno no espera que la policía sea el que le venga a vender drogas a la casa a los adolescentes, ¿no? Bueno, y hay varios presos. Entonces, se excusan con que son hechos aislados. Y la verdad es que aquí bromeamos porque estamos ya en el hecho aislado número 480 mil millones, uno tras otro. Todos los días se sabe de casos aislados, entre comillas. Y eso habla de que la corrupción ya está desatada, no solo en el nivel político, sino que también en las otras instituciones del Estado. Las fuerzas armadas y de orden, por un lado, muchas municipalidades, por otro. Y que, curiosamente, más del 90% de las municipalidades que están indagadas, investigadas e incluso imputados a algunos exalcaldes por malversación de fondos son, en su gran mayoría, de Chile Vamos, tanto de la UDI como de Renovación Nacional. Y eso pretenden, entonces, disimularlo, esconderlo por el caso de los convenios. O sea, si tú pudieras revisar la lista de autoridades imputadas por ilusión tributaria, por malversación de fondos, qué sé yo, te vas a dar cuenta que contra 100 que hay de la derecha habrán 3 o 4 o 10, ya generosamente hablando, que sean cercanos a la izquierda. Claramente no hay ningún militante, ningún militante del Partido Comunista, ningún militante que haya sido mirista, dos o tres, no, dos, creo, del Partido Socialista, y los que hay son tanto de la democracia cristiana como del PPD, que de izquierda tiene un repoco. Pero se enló a toda la izquierda en esta Mahamama. Claro, claro, claro. Así que eso es un poco. Dos preguntas finales. Una, que el de que la justicia reabre la investigación por la muerte de Pablo Neruda, Gustavo. La verdad es que hasta el momento está todavía ahí en silencio, un silencio muy discreto, porque lo que sí se sabe ya es que en la muerte de Pablo Neruda hubo intervención de terceros. Eso está prácticamente comprobado y la fiscalía ha determinado que así es. Pero que vaya a haber una causa o reapertura del caso por esa situación, la verdad es que no es 100% concreto. Es esperable que eso ocurra, pero acá en Chile se trabaja con el criterio de que si hay una cosa que está juzgada ya no se puede volver a juzgar nuevamente. Y entonces ahí está la discusión jurídica de si es causa juzgada ya o si tendría que ver con que hay nuevos aportes a la investigación al caso. Y pues eso permitiría entonces reabrir la causa. Pero como te digo, eso todavía está un poco en veremos. No hay señales claras de cómo va a resultar. Bueno, y para terminar, una cosa que nos preocupa, porque también aquí en Argentina se ha propuesto y se está debatiendo, es que Boric evalúa el pedido de despliegue de los milicos en las calles por el tema de la seguridad pública. Sí, bueno, ese es un tema que se viene discutiendo hace bastante tiempo, porque hay alguna gente que es muy amante de los militares en las calles y la discusión principal está en este momento en que si los militares, particularmente el ejército, están razonablemente capacitados para defender el orden público, para mantener el orden público. Y esa discusión es bastante semántica, porque los militares están preparados para la guerra, entonces no saben ni siquiera preguntar, ni paran y después preguntan, ¿no? Entonces eso es lo que tiene en este momento bien estancado el asunto, porque hay una ley que tiene que ver con las garantías del Estado a las instalaciones estratégicas, que yo estoy de acuerdo, o sea, las torres de alta tensión, los embalses de agua, etcétera, deben estar protegidos más que por un par de carabineros, ¿no?, que es la policía uniformada. Lo que pasa es, si esos militares que están destinados a cuidar lugares estratégicos, como los que te menciono, podrían abandonar en algún momento esa función, porque el jefe, el capitán, el teniente o lo que sea, les ordena ir al pueblo donde hay una marcha en contra, no sé, de cualquier cosa, el alza del pan o lo que sea, ¿no? Porque el dilema está en, lo sabemos por experiencia propia, lo sabemos en todos los países del mundo, particularmente en Sudamérica, cuando los militares salen a mantener el orden público, las consecuencias son miles de desaparecidos, cientos de detenidos y torturados y un estado de conflicto prácticamente como si fuera guerra interna que se utiliza precisamente para disfrazar esta rebeldía popular, que es legítima, por cierto, y no hacerse cargo de las cuestiones importantes, o sea, nos sacamos mucho con comprar un medicamento para el dolor de cabeza si no atacamos las causas que nos provocan el dolor de cabeza. Entonces, ir a reprimir a la gente que se manifiesta porque el pan está carísimo, no tiene sentido, veamos, ¿por qué el pan está tan caro? ¿Por qué los que producen trigo lo producen tan caro? ¿Y por qué le estamos comprando el trigo más caro que el resto de los países de América Latina, particularmente? Claro, de la región. Y así sucesivamente. Todo es una cadena de acontecimientos microeconómicos que al final afectan a la población completa. Claro, claro. Bueno, Gustavo, ha sido muy rico, creo que esta charla que hemos tenido, te mandamos un abrazo enorme y quiero que le mandes un abrazo a Félix Herrera y a todo el colectivo de la Radio Monte Águila, que sabemos que están trabajando muy fuerte con el tema de la antena, que ojalá que la puedan instalar prontamente. Así que mandarle un abrazo enorme a toda esa gente allá. Perfecto. Mañana nos encontraremos de nuevo ahí viendo cómo levantar la antena y cómo mejorarla porque nos complica el tema con la señal. Entonces, en eso estamos y esperamos subirla, ojalá, este fin de semana. Bueno. Pero no lo sabemos todavía. Ojalá que sí sea, ¿no? Ahí está. Ojalá. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo de vuelta también para ustedes. Muchas gracias y nos encontraremos cada vez que ustedes lo estimen conveniente. Abrazo enorme. Un abrazo grande para allá. Abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.